Muchas gracias a ustedes por estar presentes en este día. Hoy, el primero de julio, es el día del cooperativismo. ¿Por qué hacemos en esta fecha este recordatorio a nuestros queridos amigos, compañeros, cooperativistas, como era Hugo Ayala, su padre, su abuelo, él siempre decía que quería hacer algo en esta fecha. Y bueno, Gabriela me dice, Sergio, ¿por qué no lo hacemos el primero de julio? Teníamos pensado, con Imael, cuando fuimos a hablar con su mami, que fuiste presente, pensábamos hacerlo, fecha anterior. Pero bueno, cuando vinimos, le dejo de su graburidad y propiccamos la fecha esa. Y bueno, nuevamente, gracias por estar presente. Le dejo la palabra acá al vicepresidente para que exprese... Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por haber asistido a este... Para mí es un orgullo poner el nombre de Hugo Ayala, a la sala de consejo. Porque desde el primer momento que lo fui a buscar, él nunca me dijo que no. Y me acompañó, ustedes saben muy bien, que tuvimos un año muy duro, y dos también. Y él nunca dejó de apoyarme. Siempre tomando la decisión en conjunto con todos los consejeros. Y bueno, lamentablemente no estuvo que dejar por las cosas del destino. Pero soy un agradecido, y lo voy a llevar siempre en mis recuerdos, porque siempre luchó por la cooperativa y por los socios de la cooperativa. Asimismo, era un colaborador incansable. No tengo palabras para describirlo, así que... Les agradezco nuevamente que hayan venido, y bueno, lo recordaremos como él era. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por haber venido. Yo con Hugo compartí un año con Lido. Después que Sergio se fue, él siguió conmigo un año. Aprendí muchas cosas de él. Era una persona que entendía alegría. Y estábamos todo el día juntos. Y bueno, yo aprendí todo lo que sé, se lo debo a él. Simplemente quiero agradecerle y decirle que en ese poco año que estuvimos juntos, aprendí mucho de él y aprendí a quererlo. Era un tipo que se hacía quererlo. Así que muchas gracias por haber venido. Vamos a invitar al padre. Así, ¿no? Sí. Perdón. Bueno, invitamos a ustedes, chicos, hijos, familia, en conjunto, a descubrir la placa que lo vamos a tener siempre presente a Hugo. Gracias. 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 Bueno, le vamos a pedir al sacerdote, el padre Fernando, para que dé unas palabras, ¿no es cierto?, y dé la bendición a la placa que hoy la hemos dejado descubierta. Y con esto, como decía el presidente, vicepresidente, esta sala de reunión lleva el nombre de Hugo Fernando Ayala. Hombre querido por todos y por cada uno de los igreenses, porque fue una persona que supo, ¿no es cierto?, luchar por el bien común. Por favor, padre. Buen día. Bueno, yo lo conocí, lo conocí bastante, y siempre me alegraba su presencia. Siempre me pareció, perdónenme la expresión que usé, pero un tipo de servidor, y un servidor al aire. Llamativamente lleva estos nombres, Hugo, recordando a Víctor Hugo, aquel gran escritor que alegraba al mundo con sus escrituras, con sus manuscritos. Esto cayó mío, Fernando, significa intrépido en el servicio, misteriosamente, ¿no?, y por lo tanto acá tenemos a un atrevido servidor, que no se escondía nada, que no se guardaba nada, sino que se dedicaba a servir a los demás. Y en este Día del Cooperativismo, los invito a que bendigamos esta placa en honor a Hugo, para recordarlo siempre, para que en esta sala, en esta sala de reuniones, se puedan hacer reuniones siempre al servicio de nuestro pueblo, de nuestro querido pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, por la intercesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa, Madre de la Siguera, te pedimos derrame tu bendición abundante sobre esta placa en memoria de Hugo Fernando Ayala, que junto con Lucy están abrazados en el cielo, felices por toda la eternidad, para que desde el cielo, con Jesús, María y todos los santos, puedan iluminarnos, para que siempre seamos servidores alegres de los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros que recurrimos a los años. Si desean lo familiar, si quieren acercarse, les doy una bendición a cada uno. Buenas tardes. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos, en los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. El agradecimiento por este homenaje que le hacen, y qué mejor que sea en la sala de consejo, un incansable consejero. Un incansable consejero que hoy nos ha hecho llegar a donde cada uno de nosotros hemos llegado de diferentes maneras. Y muchas gracias a sus consejos. Yo me fui hace 25 años de este pueblo, con una proyección de vida, gracias a su consejo. Y de una persona de barrio, humilde, modesta, que de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, encontrarme 25 años después, donde no solamente gente de la cooperativa, gente del club, el pueblo todo, recordándolo, para mí me llena de mucho orgullo. Y espero que, desde esa sala de consejo, y desde donde esté, sepa orientarlos a ustedes en toda la filosofía que él siempre impartió, no solamente acá en el trabajo para con ustedes, sino como padre, como amigo, como compañero de trabajo. He tenido el privilegio de ser compañero, el trabajo también de él. Y siempre fue un hombre de bien. Y realmente, vuelvo a decir, me llena de orgullo este reconocimiento que se le hace. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Llegaron presente que, digamos, su pasar por acá, nos dejó un camino. Nos marcó un camino, ¿no es cierto?, a seguir. Con sus quehaceres, siempre guiándonos. Yo comencé la cooperativa, este, en otras gestiones, este, de la mano de él. Y, bueno, hoy me siento orgulloso de ser secretario de la cooperativa. Y, por su consejo, por su, el guiamiento que él me llevó en su momento, también siendo secretario y él siendo presidente, este, lo voy a hacer como corresponde. Porque ese camino que él me marcó, me va a hacer para siempre, para uno, permanecerá acá. Nada más.